La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Que yo me sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La nueva temporada del Profesor Superó abre debates muy necesarios sobre el uso correcto del lenguaje en la actualidad. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia. Y hoy en Todo lo que vemos, la televisión sí orienta en el uso correcto del lenguaje. Las redes sociales han influenciado el español ya que las expresiones que utilizan los jóvenes hoy en día o las personas que son usuarios de estas redes se expresan por medio de símbolos y dibujos. Esto hace que el español vaya perdiendo su esencia y se vayan perdiendo muchas palabras en las nuevas generaciones. Por otra parte, los presentadores de programas de televisión, influencers y comunicadores deben de tratar de hacer las comunicaciones y las expresiones de una forma clara, precisa y que quede bien detallada el uso del español con palabras completas evitando palabras cortas o símbolos para realizar expresiones. Sí, creo que en las redes sociales hay un mal uso del lenguaje, pero es como todo en la vida. Todos estamos conectados, la gran mayoría de personas utilizamos las redes sociales y pues muchos de nosotros no tenemos una noción adecuada de nuestro uso del lenguaje en las redes sociales. Entonces creo que sería demasiado útil que programas de televisión y otros medios nos enseñen a hacer un mejor uso del lenguaje, a podernos comunicar fluidamente, de manera clara, correcta. Me parecería genial porque no todas las personas tenemos acceso a las mismas herramientas o a la misma educación. En las redes sociales sí existe un mal uso del lenguaje. Al ser este predominantemente escrito se dan varios problemas. Por ejemplo, hay abriaturas que no todo el mundo maneja, tampoco se respeta la estructura gramatical, ni se cuidan cosas como la ortografía o la puntuación. Bueno, todo esto lleva a que el mensaje que se quiere transmitir no sea entendido por todos o que se den interpretaciones diferentes del mismo. Considero que sí es importante que en la televisión y en otros medios de comunicación se haga pues énfasis en mejorar este lenguaje para hacer que este sea más uniforme, también para que los mensajes que se quieren transmitir sean entendidos por la mayoría. Yo creo que sí hay un mal uso del lenguaje en las redes sociales debido a que el lenguaje siempre está en constante cambio, ya sea por la aparición de nuevos idiomas o de la nueva realidad que es necesaria ser nombrada por los hablantes de la lengua. Yo creo que eso se podría mejorar por medio de la televisión. ¿Cómo podría aportarnos la televisión? La televisión es un medio que la mayoría de colombianos tenemos acceso. Podrían hacer programas de franja infantil explicándonos cómo hacer un buen uso de la lengua, cómo se usan aún algunas palabras y en qué manera las utilizamos incorrectamente. ¿Se usa mal el lenguaje en las redes sociales? Seguramente quien lo usa mal en su vida cotidiana también lo hace así en su faceta virtual. Pero, ¿qué es usar mal el lenguaje? ¿Acaso es hablar con palabras inventadas? ¿Acaso los seres humanos no inventamos el lenguaje precisamente para darle nombre a las cosas que veíamos? Al margen de esa discusión, es evidente que las redes sociales y la virtualidad han impactado de manera notoria en el lenguaje. Lo anterior tiene sentido, pues de acuerdo con un estudio realizado por We Are Social and Hootsuite, 53.6% de la población tiene acceso a las redes sociales, es decir, 4.200 millones de personas. Para los más turistas, esto ha empobrecido el lenguaje. Los académicos que se congregaron en el X Congreso para Profesores de Español que organiza Cervantes Escuela Internacional concluyeron que la necesidad de abreviar en redes sociales ha disminuido la comprensión de lectura. Muchos otros, por el contrario, creen que estas son maneras inteligentes de utilizar el lenguaje y que, por lo tanto, lo enriquecen. Todas estas inquietudes nos surgen a partir del estreno de la nueva temporada del Profesor Superó, un superhéroe que lucha por la justicia idiomática. Eso nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la relación de la televisión con el correcto uso del lenguaje? Mi nombre es Andrea Arenas y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. El nuevo lenguaje gramatical en las redes sociales como los extranjerismos, las abreviaciones, los emoticones, sí los uso, es muy normal, está de hecho muy normalizado y es que, pues, por toda esta revolución de las redes, de la digitalización y, pues, de todos estos símbolos, yo creo que se esparció de tal forma en la que uno logró adaptarse a ellos, logró como incluirlos como a su léxico, así no estén en el diccionario de la Real Academia, por ejemplo. Pero yo creo que esto es como una excepción. Una excepción que ya estamos acostumbrados a utilizar. Errores ortográficos y gramaticales en redes sociales sí son muy comunes en Instagram, en Facebook, en Twitter, sin embargo, lo que sucede particularmente con Instagram y con Facebook es que como estas dos redes sociales están tan dadas a generar contenido multimedial, uno pasa desapercibido ciertos errores y, por decirlo de alguna forma, estas dos redes se eximen o están libres de formalidades, pero, sin embargo, uno se da cuenta. Aprender a usar Facebook solo para comunicarme con mis viejos amigos es más engorroso de lo que parece. Y lo que sucede por otro lado con Twitter, que es un caso muy diferente, y es que como esta red está también más dada a generar debate y opinión, este tipo de errores, al ser vistos, pueden generar controversia y desatar prácticamente en la red un caos. Así que en su próximo chat no escriba que algo está mal hecho o que echa a alguien de menos. Lo correcto es, está mal hecho y te echo de menos. Está bien, voy a echar de menos al profesor Sinache, aunque lo que él hizo está muy mal hecho. Con los contactos de mi confianza donde se presenta algún tipo de formalidad, creo que cuando se presenta un error o hay un error, vale la pena corregirlos. No señora, por favor no lo repita que está cometiendo un error idiomático gravísimo. Pero también creo que hay que tener en cuenta que está el autocorrector y este pues está tan sistematizado que puede ser un detonante como a la vez una ayuda. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso. ¿Entendido? Ay sí, entendido, pero por favor no me vuelvas a corregir en Facebook Live porque me colocas en un aprieto con mis seguidores. Ay, 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 que así no se dice. El lenguaje, las redes y las necesidades de la comunicación yo diría que día a día están evolucionando. Sin darnos cuenta, nos apropiamos de nuevas palabras, incluimos nuevas palabras y nuevos símbolos a nuestro léxico que tiempo después, no sé, el vindagamos. Pero sí, día a día nos apropiamos de él y eso está bien. Para eso estamos en el siglo XXI. Hasta un pulpo podría hackear lo que aquí se cocina. ¡No, hombre, no! Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos saber qué nos trae la nueva temporada del Profesor Superó y por eso hemos invitado a Martín de Francisco, uno de sus creadores. Martín, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a Todo lo que vemos. Hola, Eduardo. Un gusto estar aquí. Un saludo a todos los televidentes. Martín, ¿qué nos trae la nueva temporada del Profesor Superó? La nueva temporada de Superó nos trae, sobre todo, cazar gazapos en las redes sociales con todos los desaguisados que puede haber ahí en todo tipo de redes y va a estar pendiente el Profesor Superó, la Cevichica y Hamilton de detectarlos, de corregirlos y de enseñarlos. El pedido puede esperar. No hay plato más delicioso que deleitarse con el buen uso del idioma. ¡A luchar por la justicia idiomática! ¿Qué esperan ustedes de la interacción del público con esta nueva temporada? Bueno, la interacción con el público siempre ha sido importante, superó, siempre la ha suscitado y ahora pues es más rápido. Entonces, la gente siempre pregunta y eso nos ayuda a alimentar el mismo programa con las dudas que tengan los televidentes. Cevichica, antes de que te vas de regreso, ¿me puedes dar un remedio para la tos? ¡Que otra vez no, por amor a Dios! Mejor diga antes de que se vaya de regreso. ¡Cof, cof! Antes de que se vaya, ¿me puedes dar un remedio? ¿Cuál es la importancia del humor dentro de la serie? Pues el humor en Supero es vital, es fundamental para que la enseñanza se les quede más, ¿no? A los televidentes. El humor pues es una herramienta fundamental ahí porque eso ayuda a que las personas fijen más como ciertos aprendizajes. Un momento, señorita influenciadora. ¡Ay, no! ¿Usted otra vez por acá? ¿Ahora se va a colocar a darnos lecciones de español? Por lo menos denos un like, ¿ok? Y ustedes deben entender que están utilizando el verbo colocar de forma incorrecta. Algunas personas piensan que las nuevas palabras que han surgido a través de las redes sociales empobrecen el idioma, lo deterioran. En cambio, otros dicen no, de eso se trata el idioma, que hay que avanzar. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues es importante para el profesor Supero y para el castellano que no se abrevientan las palabras. En las redes sociales se usa mucho esto porque la gente tiene afán en no tratar de inventarse nuevas palabras. No, las que estén aceptadas por la Academia de la Lengua, pues esas irán. La lengua es dinámica, entonces van cambiando lo que era Gazapo antes, pues ahora no lo es. Y el profesor Supero está muy pendiente de esto, de ser muy estricto, con lo más reciente aprobado por la Academia. Pero cometió un desaguisado idiomático y por lo tanto es una misión para el profesor Supero. ¡Y la cevichica! ¡Con prontitud a la mariscueva! Para usted, ¿qué es usar el lenguaje de manera correcta? Pues usar el lenguaje correctamente es no prestarse a equívocos para ser fiel y que el mensaje llegue claramente. Ser diáfano, ser prístino, ser cristalino en el uso del lenguaje, sin gazapos, sin errores idiomáticos. ¡Correcto! Cevichica, ¿cómo estamos? Hemos reducido los índices de ignorancia un poquitico, profesor. ¡Hemos cumplido! Martín, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias Eduardo por la invitación a Todo Lo Que Vemos y... ¡Hagamos juntos la televisión que queremos! Gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo Lo Que Vemos. Mi nombre es Joana García, soy comunicadora social, periodista y docente universitaria. Definitivamente las redes sociales son un espacio virtual donde se cometen todos los errores de ortografía que se quieran. Porque no hay ningún tipo de filtro y aunque hay personas que definitivamente sienten que tienen que escribir bien, que este espacio pues debe ser usado con mucho respeto también para el idioma, pues hay otros que sencillamente lo escriben y ya. Porque no tienen dentro de su cotidianidad pensar en escribir con buena ortografía. ¡Uy! Pero y son los chocolocos que regañan a la gente por hablar mal. Sí, señorita, los mismos. Nos toca trabajar horas extras, así que por favor no nos haga perder más tiempo. Definitivamente los chats son un espacio donde se cometen también muchos errores de ortografía, pero también creo que depende con quién esté hablando uno. Pero cuando los mensajes vienen desde mis estudiantes, puede ser que algunas veces lleguen con errores de ortografía y yo algunas veces les corrijo o les contesto dependiendo de lo que me están diciendo, pero también hay veces pienso, este es un espacio un poco más informal, deberían o no deberían estar escribiendo con buena ortografía. Pero después pienso, sí, siempre tenemos que escribir con buena ortografía. Las redes sociales tienen su propio lenguaje y a mí eso me encanta. No me gusta escribir con las abreviaturas de las palabras como por qué, X y Q, no, pero creo que los emoticones o los emojis y los stickers para mí son una gran invención y los disfruto muchísimo también los GIF. Entonces, si en su carta no tienen X o Y plato, no diga que no lo manejan, mejor diga que no lo tienen o que no hace parte de la oferta, ¿entendido? Está bien, hermano, no vuelvo a manejar ese error. ¡Uy, no! Ahora sí nos comió el tigre, oiga. Creo que en la televisión colombiana estamos ávidos de programas que le hagan énfasis a nuestro lenguaje, a nuestro hermoso idioma español y que enseñen ortografía para niños, para adultos. Sí, hay cosas que pueden ser muy básicas o errores muy comunes que necesitamos corregir para entendernos mejor y para seguir conservando la belleza de nuestro idioma y también el respeto por esas reglas gramaticales que son tan importantes y seguramente que con mis estudiantes lo trabajaríamos muchísimo y sería de gran ayuda. ¡Oh, mentiras, pelabra, un chiste! Solo voy a manejar si voy en carro o en moto. Y plato que no está en la carta, pues no lo tenemos o no hace parte de nuestra oferta gastronómica, mano. ¡Correcto! ¡Así se dice! Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos profundizar en el impacto del uso de las redes sociales en el idioma y por eso hemos invitado a Jairo Valderrama. Él es profesor, doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Sabana. Jairo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muy buenas tardes, Eduardo. Me alegra mucho estar aquí en Todo lo que vemos de Señal Colombia en compañía de esta amable audiencia. ¿Qué efectos trae para el idioma el uso de las redes sociales, de las plataformas? ¿Lo empobrece o por el contrario es un aporte positivo o valioso? Toda palabra nueva enriquece la lengua. Siempre y cuando su uso no sea arbitrario, se vale incorporar un nuevo término si en nuestra lengua no existe una palabra equivalente para nombrar esa nueva idea. Además, la nueva palabra debe españolizarse, es decir, someterse a las normas de nuestro idioma, a la naturaleza de nuestra lengua. Ya se conocen, por ejemplo, Whatsappear, Láser, CD-ROM, Whatsapp y hasta Googlear. Las nuevas palabras siempre evocan nuevas ideas. Más maneras de pensar y de crear ideas. ¿Cómo se puede hacer un uso adecuado del lenguaje ante esta perspectiva en la que la gente necesita abreviarlo todo, escribir rápido? Es decir, ¿qué se puede hacer para que haya una armonía entre la pureza del lenguaje y la modernidad? El lenguaje es el reflejo del pensamiento. Si el lenguaje es abreviado, el pensamiento también se está abreviando. Las ideas se están estrechando. La velocidad, la prontitud o el afán son enemigos de la reflexión. La premura solo lleva a que reaccione el instinto y no tanto la razón. El lenguaje reducido estrecha el pensamiento, decía el escritor inglés George Orwell. Al escribir en los mensajes de texto, por ejemplo, se puede ser conciso, pero también correcto. ¿Qué riesgos tiene usar el idioma de una manera tan informal en las redes sociales? La informalidad me parece que es un sinónimo de autenticidad, de sinceridad, y eso nada tiene de irreprochable. Al contrario, creo que son virtudes. El riesgo en ese tipo de comunicación, en realidad está en las incorrecciones, en el desmembramiento de las palabras, cuando solo se escriben trozos de estas con sílabas o letras sueltas, que llevan un significado desconocido para la mayoría de la gente. Ese es quizás el germen de la incomunicación, de la reducción del pensamiento. Hay estudios donde se responsabiliza esta manera de utilizar el lenguaje en la pobre comprensión de lectura de los jóvenes. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, Eduardo, en Alemania hay estudios que espantan, bueno, sus resultados espantan. Pronostican que las personas nacidas en este siglo padecerán de Alzheimer a los 40 años. Y yo me atrevo a añadir que tendrán los pulgares suficientemente largos para trepar a los árboles y revertir ese proceso de la evolución. Es que el progreso de la sociedad no será porque haya más puentes, edificios hermosos, artefactos extraños o automóviles de lujo. El progreso se da por el desarrollo intelectual y humano de su gente. Y claro, eso se logra con el constante hábito de la lectura. ¿Cuál es la responsabilidad de la televisión ante este tema? Todos los medios de comunicación son responsables, incluidas las redes sociales. El deber de los medios es informar, entretener y, por supuesto, educar. Y es triste descubrir que algunos medios solo estupidizan porque su propósito es solo lucrativo. No sirven a la gente, sino que se sirven de la gente. La recomendación es que en los medios debe utilizarse un lenguaje correcto y de ideas enriquecedoras. Esa es la manera de educar. Porque el público tiende a imitar y a acoger cualquier propuesta. Los medios de comunicación son orientadores de la sociedad. Y la sociedad siempre está dispuesta, siempre está atenta a que los medios de comunicación les presenten alternativas novedosas y, por supuesto, muy benéficas para cambiar su vida y dirigirla hacia un mejor destino. Jairo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, muchas gracias por este espacio y una feliz tarde para ti y para toda la amable audiencia de Señal Colombia. Muchas gracias de nuevo. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del impacto de las redes sociales en el uso del lenguaje a partir de la nueva temporada del Profesor Superó. Si tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Senal Colombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación habitual del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor arroba rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias. Los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Gracias por ver el video.